Saludos, bienvenidos nuevamente a este canal de música, este pequeño intro es para darte la información de la canción, pero si deseas escuchar la canción inmediatamente, solo presiona el botón de la pantalla y te llevará a la canción, empecemos. La canción que estás por escuchar se llama Separate Life, del álbum Pulto y Kultur, es el octavo álbum de la Lamparsons Project, lanzado en 1985. Pulto y Kultur, la cultura del buitre como es en español, estuvo originalmente pensado para hacer el disco 2 en un álbum doble, del cual Ammonia Benue iba a hacer el disco 1, finalmente ambos fueron editados por separado. La portada muestra una suerte de pulsera metálica representando un uroboros, devorando su propia cola, alegoría que, entre otros conceptos, simbolizaba el devenir cíclico de las cosas, aunque en este caso el reptil tiene la cabeza de buitre. El género es rock progresivo, los productores son Alan Parsons y el coproductor Eric Wilson, que hace su voz en esta canción. La edición que estás por escuchar viene en el álbum Pulto y Kultur, que fue remasterizado y lanzado en 2007, con 5 canciones como Bonus Tracks. Espero que sea de tu agrado esta información, eso sería todo y hasta luego. Por cierto, esta canción viene con subtítulos en español y en una frecuencia de 4.32 Hz, espero sea de tu agrado y eso sería todo por mi parte, que la disfrutes y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!